Mi nombre es Armando Brito, me dedico a la pintura, esencialmente solamente pintar y dibujar y tengo como 25 años dedicándome solamente a la pintura. Me acuerdo que cuando era niño, al estar jugando y terminar el juego, yo llegaba a la casa, pero yo quería inventarme mis propios juegos. Recuerdo que buscaba papel o buscaba un cuaderno y yo hacía mis propios personajes ahí. Todo esto con una inocencia que no tenía nada que ver con el arte, sino que era tal vez una manera de empezar este camino, pero que yo no conocía. Hay un pintor oaxaqueño que se llamaba Rodolfo Nieto, que cuando vi sus cuadros por primera vez, me empecé yo como a dar cuenta de cuántas maneras tiene una imagen para resolverse. Fue por ejemplo ahí con Rodolfo Nieto, luego fue también con el maestro Von Gunten y por supuesto podría haber más pintores. También Rufino Tamayo, por ejemplo, hablando de los pintores de México. Hablando así como pintor, modestamente, yo creo que al terminar una imagen o un cuadro, me he dado cuenta que podría resolverlo de una manera en donde la imagen tuviera mucho que ver con mi vivencia, pero no desde el punto de vista realista, sino que a partir de la imaginación yo me involucro más con esas manchas de color, esas líneas, y llego a resolver imágenes o figuras que a mí mismo me sorprendan, que a mí mismo me hagan sentir que lo que estoy haciendo es algo que tiene que ver mucho con lo espiritual y con mi existencia. Bueno, yo dibujo, yo uso la acuarela, uso el gouache, el óleo, el temple, el acrílico. Pero el estilo yo creo que es como, me han dicho a veces que es como muy mexicano. A mí lo personal no me hace sentir como incómodo porque yo vengo de aquí. Aunque al principio cuando yo pintaba, me costó mucho trabajo desligarme del diseño de la imagen, de confeccionar una imagen. Y también creo yo que tiene que ver con la cuestión de que, por ejemplo, uno se acostumbra a pensar que una cara debe de tener ciertos rasgos para volverse una cara o para ser una cara, pero ya en la pintura, entrando en cuestiones pictóricas, uno descubre que puede uno disfrutar ese cuadro empleando el color y la línea y usando pedazos de tela o pedazos de papel, manchando, haciendo texturas. Uno puede llegar a tener asombrosamente una imagen que no tuvo nada que ver al principio con el origen de lo que uno quería hacer en el cuadro. Por ejemplo, aquí, de repente, estoy destruyendo lo que había empezado y no lo hago así como una manera de distorsionar, sino más bien como seguir jugando con el color hasta que la misma imagen pues ya me... se resuelve, ¿no? O se me resuelve a mí. A mí me gusta mucho soltar la mano, aunque creo que muchas veces se suelta la mano, pero también, como digo yo, con una incertidumbre, pero al mismo tiempo jugándole, jugándole mucho, ¿no? Con la imagen, ¿no? Mi trabajo ha venido desarrollándose de muchas maneras, pero tiene mucho que ver el accidente en el momento en que estoy trabajando porque si yo me someto a las leyes de la rigidez racional, por ejemplo, yo creo que el cuadro se vuelve demasiado rígido y creo yo que en el proceso de trabajar este oficio fui aprendiendo a convencerme a mí mismo que esta es una forma imaginaria de acercarme a la realidad y que no tenía que tener miedo a pensar diferente, ¿no? Entonces sí hay una felicidad en mí interior de poder empezar otra vez un acto de una pintura, ¿no?